...titulada en una esquina cualquiera. Está compuesta por León, Molé y Quiroga y es uno de los grandes temas del repertorio de Marifel Iriana que grabó en el 1960. Así que, señoras y señores, vamos a recibir con un fuerte aplauso a Laura García. Buenas noches, señor Rodríguez. Y en una esquina cualquiera con tu sal me encontré y mi fe de primavera salen un cielo ante mí. La morena quiere un paso de un mundo perro fino y la luz de tu asco me llevaba a mi hervino. Un día de tormenta donde riega me pedí cuando quise darme cuenta en su sueño y la luz de tu asco y la luz de tu asco y la luz de tu asco de una esposa esposa ¿Qué es lo que se hace? ¡Ay, corto más, como que me da la muerte! ¡Ay, corto más, como que me da la muerte! ¡Ay, corto más, como que me da la muerte! ¡Ay, corto más, como que me da la muerte! ¡Ay, corto más, como que me da la muerte! Si no me veis que, si no me ve, salgo que quedo en clave. Busco para mi paz, tus ojos arreglados, lo llego a los mundiales de tu vida asustada. Y me doy contra lo puro, cuando vuelvo a cobrecer, no me gustan, no, es lo mío otra vez. Oh, negro de la cua, oh, negro de la cua, y me da la amargura y mi pobre corazón, y me da la amargura y mi pobre corazón, y me da la amargura y mi pobre corazón. Y me da la amargura y mi pobre corazón, y me da la amargura y mi pobre corazón, y me da la amargura y mi pobre corazón, y me da la amargura y mi pobre corazón, y me da la amargura y mi pobre corazón. ¡Gracias!